Hola, soy Raquel Pellegrín, directora financiera y de Recursos Humanos de Grupo Livellium. En la era de la conectividad digital, el Internet de las Cosas ha emergido como una de las tecnologías más transformadoras de nuestro tiempo. La interconexión de dispositivos inteligentes y la recopilación de datos en tiempo real han abierto un mundo de posibilidades en términos de eficiencia, comodidad y toma de decisiones informadas. Sin embargo, el éxito en el ámbito de IoT no se logra únicamente a través de la innovación y la tecnología, sino también a través de la colaboración estratégica entre diferentes actores del ecosistema. En este sentido, podemos definir la alianza estratégica como esa colaboración entre dos o más organizaciones cuyo fin es lograr objetivos comunes y obtener beneficios mutuos y en general, ¿por qué no?, mejorar nuestra sociedad, algo que se encuentra muy alineado con la misión, visión y valores de Livellium. Esto permite a las diversas entidades aprovechar sinergias, compartir recursos y conocimientos y alcanzar esos objetivos comunes de manera más rápida y eficiente. En el contexto de IoT, las alianzas estratégicas adquieren una importancia aún mayor debido a la complejidad y la amplitud del ecosistema. La conectividad de IoT abarca una amplia variedad de industrias desde el sector de la energía, infraestructuras, transporte, hasta el ámbito de la agricultura, la salud, etc. Para abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades en estos sectores, las empresas debemos colaborar y compartir conocimientos, tecnologías y recursos. En definitiva, se trata de una forma de crear valor compartido a través de la complementariedad de los recursos y las capacidades de las partes involucradas. Esta unión nos permite acceder a nuevas oportunidades de negocio, reducir costes, compartir riesgos y mejorar nuestra posición competitiva. Sin ánimo de ser exhaustiva, podemos destacar una serie de beneficios significativos para las entidades que participan de estas alianzas estratégicas en el sector IoT. En primer lugar, el acceso a recursos y conocimientos complementarios. Como organización, es una forma de aprovechar las fortalezas y capacidades de los aliados y complementar así sus propios recursos y conocimientos. Esto puede incluir acceso a tecnologías avanzadas, experiencia en un dominio específico o incluso redes de distribución establecidas. En segundo lugar, la aceleración de la innovación. La colaboración entre organizaciones en una alianza estratégica puede acelerar el proceso de innovación al combinar ideas, perspectivas y experiencias diversas. Esto puede resultar en el desarrollo más rápido de soluciones y servicios de IoT más completos y competitivos y cubrir de esta manera mejor las necesidades del cliente final. Otro beneficio a destacar sería la distribución de riesgos. Las alianzas estratégicas permiten compartir los riesgos asociados con la inversión y el desarrollo de proyectos de IoT. Al trabajar juntas, las empresas pueden compartir los costes y los riesgos financieros, tecnológicos y operativos, lo que reduce la carga individual y aumenta la capacidad para asumir riesgos. De hecho, existe la posibilidad de participar en consorcios y poder acceder a subvenciones y ayudas de una magnitud relevante, a las cuales no se tendrían acceso de forma individual. En este sentido, Vivelium participa en diversos proyectos de I más D y de innovación tecnológica, tanto a nivel nacional como internacional, que se encuentran algunos de ellos parcialmente financiados. Nosotros, como empresa intensiva en I más D y empresa reconocida como PyME innovadora, hemos colaborado en diversos proyectos a nivel nacional con CDETI u otros programas locales para PyME, así como a nivel europeo, dentro del programa Horizon 2020, muy relacionados con tendencias de IoT, de excomputing, inteligencia artificial, proyectos de movilidad sostenible, etc. Por otro lado, un claro beneficio de las alianzas estratégicas sería la ampliación del alcance de mercado, ya que brindan acceso a nuevos mercados y clientes a través de la colaboración con socios establecidos en industrias relacionadas. Esto puede abrir oportunidades para la expansión geográfica, el acceso a segmentos de mercados específicos e incluso la captura de nuevos clientes que de otro modo serían difíciles de contactar. De hecho, el contacto es mucho más rápido y efectivo y, en cierto modo, es una forma de recomendación indirecta para que determinados clientes potenciales conozcan tu producto y pueda llevarse a cabo un negocio efectivo. Por último, y no menos importante, me gustaría destacar un claro beneficio como es la mejora de la competitividad. Al unir fuerzas, las empresas pueden mejorar su posición competitiva en el mercado de IoT. La colaboración estratégica permite el intercambio de mejores prácticas, la optimización de procesos y la creación de soluciones más completas y diferenciadas que satisfacen las necesidades de los clientes de manera más efectiva. Como ejemplo, en este campo podemos destacar varios partnerships de Livellium con empresas especializadas dentro del sector de Agritec. Con el objetivo de que Livellium refuerce su área de Agrifood, ha realizado diversos acuerdos con empresas para la paquetización de determinadas soluciones. Por ejemplo, a mediados de 2022 tuvo lugar la incorporación a su portfolio de OPI, la solución inteligente de Agritec de EDIA, empresa italiana dedicada al software de agricultura de precisión. OPI recoge datos sobre el terreno y los procesa mediante inteligencia artificial para definir modelos predictivos para la gestión de riesgos en tiempo real. Esto permite al agricultor conocer de antemano su producción, optimizando recursos, mejorando la eficiencia de agroquímicos, mejorando la productividad de sus cultivos e incluso elegir el momento óptimo para la nutrición de la planta. La medición en tiempo real de parámetros como la humedad del suelo y la hoja, la radiación solar o la productividad del suelo permite prevenir las principales desastres a los que se enfrentan los profesionales, como las plagas o las sequías, que tanto dificultan asegurar de manera justa y proporcionada un cultivo. Tras este acuerdo, tal y como se ha comentado, Livellium reforzó su área de Agrifood y amplió su portfolio para ofrecer las soluciones más eficientes que saquen el máximo provecho de las tierras cultivables. Alianzas estratégicas similares se han producido con otras empresas del sector para poder cubrir una amplia variedad de casos de uso de clientes. Volviendo al tema que nos ocupa, más a nivel general de alianzas estratégicas y con el objetivo de comprender mejor el contexto en el que se desarrollan las alianzas estratégicas en IoT, es fundamental realizar un análisis detallado del panorama actual de esta tecnología, teniendo como punto de partida que es un sector que ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, transformando diversos sectores y generando nuevas oportunidades en términos de eficiencia, automatización y toma de decisiones basadas en datos. En el ecosistema de IoT existen diversos actores que desempeñan un papel crucial en el desarrollo, la implementación y la adopción de soluciones, entre los que podemos destacar los siguientes. Por un lado, proveedores de hardware, que son empresas que diseñan y fabrican dispositivos inteligentes y sensores utilizados en sistemas de IoT, como sensores ambientales, dispositivos de seguimiento y monitoreo e incluso componentes de red. Por otro lado, tenemos proveedores de software, compañías que desarrollan plataformas y aplicaciones para el procesamiento, análisis y visualización de datos generados por los dispositivos de IoT. Estas soluciones permiten a las organizaciones extraer información valiosa y tomar decisiones informadas. Otro ejemplo, proveedores de conectividad. Empresas que ofrecen servicios de conectividad como proveedores de redes de comunicación y operadores de telecomunicaciones, que permiten la transferencia de datos entre los dispositivos de IoT y los sistemas centrales. Otro caso que podemos nombrar, proveedores de servicios en la nube. Son compañías que ofrecen servicios de almacenamiento en la nube, procesamiento de datos y análisis, permitiendo a las organizaciones almacenar y acceder a grandes volúmenes de información generada por los dispositivos de IoT. Y por último, empresas de sectores verticales, que son organizaciones en sectores específicos que utilizan soluciones de IoT para mejorar la eficiencia operativa, la toma de decisiones y la experiencia del cliente. Con este escenario es fundamental posicionarte como empresa en una categoría o en varias y buscar de esta manera las complementariedades en otros actores del ecosistema para poder cubrir el objetivo marcado de antemano. En esta decisión es importante conocer también las tecnologías clave en IoT a nivel de sensores y dispositivos inteligentes, redes de comunicación, computación en la nube, analítica de datos y sobre todo los casos de uso en los diferentes sectores, ya que la alianza estratégica se lleva a cabo con un fin y unos objetivos muy concretos a cubrir, bien sea llevar a cabo la automatización de procesos o mantenimiento predictivo, como la monitorización de cultivos, de la calidad de aire o incluso de personas. Livellium, siendo consciente de este panorama, estratégicamente evolucionó de ser una empresa inicialmente proveedora de hardware a ser un proveedor de soluciones completas. Alicia Sin ya sentenciaba que Livellium estaba detrás de todos los cambios como líderes del IoT y además siempre yendo más allá de los retos de los clientes. En nuestro enfoque estratégico de centrarnos en tres verticales fundamentales, Smart Cities Infraestructuras, Agri-Food y Sustainability, nuestra alianza estratégica más exitosa vino de la mano de la adquisición de Joku, empresa murciana especializada en calidad de aire y experta en proyectos de Smart Cities, lo cual vino a reforzar no solo uno, sino varios de nuestros verticales estratégicos. Esta adquisición, que tuvo lugar en junio de 2022, permitió sumar los mejores recursos tecnológicos y financieros, pero sobre todo a las mejores personas detrás de la tecnología de dos empresas fuertes para afrontar proyectos más ambiciosos y seguir creciendo en un mercado cada vez más competitivo. Joku se trataba de una empresa también muy transversal, pero especializada en calidad de aire, con laboratorio propio y gran expertise en esa vertical específica donde queríamos desarrollarnos. En esa línea, ambas sociedades funcionan ya como un único equipo, aprovechando sinergias y trabajando codo con codo en este nuevo y apasionante reto de futuro. Dicha adquisición contó con el apoyo de Axon Partners, que precisamente su incorporación al capital de Liebling a mediados de 2021 supuso también una alianza clave para seguir en ese proceso de crecimiento orgánico e inorgánico marcado, y que poco a poco se va materializando, comenzando con la adquisición de Joku y siguiendo con otras alianzas estratégicas, y la relación estrecha con más de 110 partners a nivel mundial, contando con presencia en todos los continentes. Gracias. 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 Gracias.